¡Niriririrá! ¡Jujú! ¡Despiértame a las 9 a.m! ¡Oh, pan! ¡Despiértame a las 9 a.m! ¡Despiértame a las 9 a.m! ¡Despiértame a las 9 a.m! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Hola! ¡Oye, espera! ¡Pero lujo! ¡Está caliente! ¡Toma! ¡Solo lánzame, amigo! ¡Solo lánzame, amigo! ¡No es justo! ¡Dudito! ¡Relojito! ¡Cosquillitas! ¿Qué te pasa? ¡Ah! ¡Estuvo cerca! ¡Suéltame, amigo! ¡Tú te molestes! ¡Buenas tardes! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, tete! ¡Un momento más tarde! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Da más! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Tengo tanta doble hambre! ¡Oye, detente! ¡Cupido! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Disculpen! ¡A la aventura! ¡Yo también quiero ir! ¡No, no, no! ¡A la aventura! 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 ¡A la aventura!